¿Te ha pasado que te quedas sin ideas? A mí sí, y es que muchas veces tú haciendo contenido dices hoy no sé de qué hablar, hoy no tengo ni la más mínima idea de qué hacer mi vídeo, pero sé que tengo un compromiso y sé que debo de pues subir un vídeo. Y es que hay veces en que ni siquiera uno está como pensando o tiene planeado tener algún tema en específico, pero la solución muchas veces está en la misma plataforma en donde estás subiendo tus vídeos y pues tú tienes mucho que ver con eso. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces cuando tú empiezas a generar un nicho o una comunidad o inclusive en redes sociales como por ejemplo TikTok, pues obviamente tú empiezas a scrollar y empiezas a ver, empiezas a ver y el mismo algoritmo, y eso es algo muy bueno que debes de saber usar el algoritmo pues te va recomendando cosas, te va recomendando vídeos, te va recomendando ideas de tu mismo nicho inclusive creo que ya hay hasta herramientas en estas plataformas que te dicen como que está en tendencia que no está en tendencia. Y dentro de la misma plataforma pues obviamente tú vas generando ideas y pues va replicando y hay veces en que descaradamente pues vas copiando. Se ha dado mucho que se empiezan a ver trends en donde preguntan, no sé, por ejemplo lo de qué prenda se te hace Naka para venir a la uni y pues obviamente ya hay un chingo de vídeos con esa temática. Entonces lo que empezó siendo como una idea original de un vídeo de una persona y ya empieza a ser un tren, lo cual está bien y a veces está mal. ¿Por qué está bien? Pues porque obviamente le estás dando una pequeña muestra de lo que tú tienes en tu contenido a la plataforma y a la gente que está viendo ese tren no lo está utilizando. ¿Y mala por qué? Porque si es una idea original pues nadie te va a dar un crédito. Toma en cuenta que todo lo que se sube en internet se queda en internet. Bien, ahora hay otras formas de crear contenido dependiendo de tu nicho. Por ejemplo, están los güeyes que sacan chismes y si sacan cosas clickbait. Eso, créanme que a medida de que lo vas utilizando la misma plataforma y el mismo algoritmo te va quemando. Es decir, si tú empiezas a subir clickbait y una persona te empieza a denunciar, luego te denuncia otra en otro vídeo, luego te denuncian otras dos en otro vídeo, la misma plataforma te va a amonestar y va a empezar a recomendar menos tus vídeos. De la misma forma si utilizas clickbait y no lo digo por experiencia, pero sé que así funciona el algoritmo a menos en otras plataformas. Un punto muy importante es que siempre debes tener o intentar tener un contenido original. Escoge tu formato, el formato que más te funcione y tal vez toma inspiración de otros formatos pero no te copies de otros formatos porque pues obviamente se van a dar cuenta. Muchas veces descaradamente he visto dos, tres vídeos en roles directos. Así que suben, suben, suben y todos tienen el mismo enfoque, tienen el mismo ángulo en cámara, tienen el mismo tema, tienen el mismo contenido. Entonces está bien tomar una inspiración pero no está bien tener una copia exacta de ese contenido. En este caso pues yo estoy definiendo un contenido, un contenido lo-fi que es prácticamente un vídeo con poca edición, sí, es poca edición, pero en el cual ya estoy pues tomando un poquito más el micrófono, hablando un poquito más relajado, tal vez no con un guión, pero al menos sí un poquito más conectado con la audiencia. Ya quedó, salió el iOS 18 de mi mujer, ya lo actualizo. Entonces pues toma mucho en cuenta eso, no hagas contenido basura, créeme que de eso abundan en redes y no vas a llegar a ningún lado con eso. Sígueme en sus consejos, si quieres intentar crecer, sígueme en mis otras redes, el rojo, el morado, el amarillo, el azul, que no es para patas. Cuídense mucho, tomen agüita, adiós.